Hacia Pentecostés, Oraciones Varias al Espíritu Santo Inciso A En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y desde el cielo envía un rayo de tu luz. Ven, Padre de los Pobres, ven Fuente de Gracias, ven Luz de los Corazones, Consolador Supremo, Dulce Huespe del Alma, Dulce Refrigerio. En el trabajo, descanso, en el calor, frescura, en las lágrimas, consuelo. Oh Luz Felicísima, llena lo íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada tiene el hombre. Lava lo que está manchado, riega lo que está seco, cura lo que está enfermo. Doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está torcido. Concede a tus fieles que confían en ti, tus siete sagrados dones. Concédeles el mérito de la virtud, el éxito en su salvación, el gozo en la eternidad. Amén. Preces al Espíritu Santo en forma de letanía Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Padre Omnipotente, ten piedad de nosotros Jesús, Hijo eterno del Padre y Redentor del mundo, sálvanos Espíritu del Padre y del Hijo y amor infinito del uno y del otro, santificanos Trinidad Santísima, óyenos Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo, ven a nosotros Promesa del Padre, ven a nosotros Don de Dios Altísimo, ven a nosotros Rayo de luz celeste, ven a nosotros Fuente de agua viva, ven a nosotros Juego abrazador, ven a nosotros Autor de todo bien, ven a nosotros Unción espiritual, ven a nosotros Caridad ardiente, ven a nosotros Espíritu de sabiduría, ven a nosotros Espíritu de consejo y de fuerza, ven a nosotros Espíritu de ciencia y de piedad, ven a nosotros Espíritu de temor al Señor, ven a nosotros Espíritu de gracia y de oración, ven a nosotros Espíritu de paz y de dulzura, ven a nosotros Espíritu de modestia y de inocencia, ven a nosotros Espíritu consolador, ven a nosotros Espíritu santificador, ven a nosotros Espíritu que gobierna la Iglesia, ven a nosotros Espíritu que llenas el Universo, ven a nosotros Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ven a nosotros Espíritu Santo, imprime en nosotros el horror al pecado Espíritu Santo, ven a nosotros Espíritu Santo, derrama tus luces en nuestra inteligencia Te rogamos, óyenos Espíritu Santo, graba tu ley en nuestros corazones Te rogamos, óyenos Espíritu Santo, abrázanos en el fuego de tu amor Te rogamos, óyenos Espíritu Santo, abre el tesoro de tus gracias Te rogamos, óyenos Espíritu Santo, enséñanos a orar como se debe Te rogamos, óyenos Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales Te rogamos, óyenos Espíritu Santo, concédenos la única ciencia necesaria Te rogamos, óyenos Espíritu Santo, inspíranos la práctica de las virtudes Te rogamos, óyenos Espíritu Santo, haz que perseveremos en la justicia Te rogamos, óyenos Espíritu Santo, sé tú mismo nuestra recompensa Te rogamos, óyenos Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo Envíanos tu Espíritu Santo Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo Derrama en nuestras almas Los dones del Espíritu Santo Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo Infúndenos, el Espíritu de sabiduría y devoción Ven, ó Espíritu Santo Llena con tus dones los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Oh Dios, que iluminas e instruyes el corazón de los fieles con la luz del Espíritu Santo Haz que en el mismo Espíritu sepamos siempre apreciar el bien y llenarnos de tus consuelos divinos Por Cristo nuestro Señor Amén Oración al Espíritu Santo por la Iglesia Espíritu Santo, Creador Dígnate a asistir a toda la Iglesia Católica Sosténla, fortalécela con tu poder celestial Contra los ataques de sus enemigos Renueva también, por tu amor y por tu gracia El Espíritu de tus siervos Que han recibido tu unción santa Para que glorifiquen a ti y al Padre Y a su Hijo único, Jesucristo nuestro Señor Amén Oración a la Santísima Trinidad Para pedir la consagración del mundo al Espíritu Santo Del Padre Félix de Jesús Ruyé Oh Santísima Trinidad Oh Dios trino y uno Amadísimo de nuestras almas Humildemente postrados ante tu majestad infinita Y con el anhelo de verte conocido, amado y servido En el universo entero Te pedimos con toda el alma Una gracia especialísima Que ha de traer a todo el mundo bienes inestimables Y es que tu representante en la tierra El Sumo Pontífice Consagre el género humano al Espíritu Santo Así como fue consagrado Primeramente al Sagrado Corazón de Jesús Templo del Espíritu Divino Que hacemos esta petición Oh Amadísima Trinidad Por medio del purísimo y dolorosísimo corazón de María Esposa del Espíritu Santo Pues ella, más que nadie Se interesa por la exaltación De la tercera divina persona Y por el bien espiritual De todos los hombres y sus hijos Sí, sí Que todo el orbe sea consagrado Al Espíritu Dulcísimo del Padre y del Hijo Y que no exista en adelante Un solo corazón donde no viva Y reine el que es el amor La unión y la paz No dejaremos un solo día de pedir esta gracia Oh Señor Hasta que nuestros deseos se vean realizados Pues creemos firmemente Que el reinado del Espíritu Santo en el universo Apagará los odios Difundirá la caridad fraterna en los corazones Y uniéndonos a todos como hermanos Derramará en el mundo La única, la verdadera paz Así sea Oración a la Santísima Trinidad Oh Dios y uno En tres personas ante la majestad Me humillo y te adoro Solo tú eres el ser La vida, la verdad, la belleza y la bondad Aunque miserable e indigno Te glorifico y alabo Te amo y te doy gracias En unión de tu amado Hijo Jesucristo Nuestro Salvador y Padre En la misericordia de su corazón Y por sus méritos infinitos Quiero servirte Agradarte Obedecerte Y amarte siempre con María Inmaculada Madre de Dios y Madre Nuestra Y por tu amor Amar y servir también a mi prójimo Para esto Dame tu Espíritu Santo Que me ilumine Corrija Y guíe En la senda de tus mandamientos Y en toda perfección Esperando la dicha del cielo Donde te glorificaré eternamente Amén Oración para pedir Los siete dones del Espíritu Santo Dios todopoderoso y eterno Que has querido Regenerar a tus siervos en el agua Y el Espíritu Santo Que nos has concedido La remisión de nuestros pecados Haz que descienda del cielo Sobre nosotros Con sus siete dones preciosos Tu Espíritu Santo Nuestro divino Consolador Dígnate enviar Tu Espíritu de sabiduría Que nos descubra Los enemigos que debemos temer Y los peligros que debemos evitar Entre las apariencias engañadoras De este mundo Que este Espíritu de sabiduría Nos haga escoger En todas las circunstancias Lo más útil Para la conservación Y el aumento de la vida divina En nosotros Y para nuestra salvación eterna Envíanos Tu Espíritu de inteligencia Que nos haga comprender La hermosura La suavidad Y la fecundidad De las santas verdades Cuya luz ilumina Nuestro camino en este mundo Verdades Que el Padre Celestial Revela Con tanto amor A los humildes Y las oculta A los soberbios Asístenos Con tu Espíritu De consejo Que En el momento De la acción Nos incline siempre A la reflexión Más oportuna Y prudente Que nos haga Perfectamente Dóciles A todas Tus secretas Inspiraciones Y que también Haga De nosotros En tiempo oportuno Los valerosos Y abnegados Consejeros De nuestros hermanos Danos Tu Espíritu De ciencia Que nos inspire Aborrecimiento A la mentira Y el error Que nos inflame En un santo Y noble amor A todas Las verdades Que el Señor Nos ha enseñado Que ponga En nuestro corazón Para guardar Estas verdades Una memoria Fiel Semejante A la que tuvo La Virgen Santísima Nuestra Madre Santa Envía Tu Espíritu De fortaleza Que cambie En valor Nuestra debilidad Y que haga De los Pusilánimes Apóstoles Llenos De ardiente Celo Danos Tu Divino Espíritu De piedad Que encienda En nosotros La llama De Tu amor Del amor Ardiente De Tu voluntad Hasta en las cosas Más pequeñas Es decir Al deber Que las almas Que haga Que por medio De la fe En la oración Obtengan Todas las energías Todas las perseverancias Y todas las victorias Llénanos Señor De Tu Espíritu De temor Que no nos deje Olvidar nunca Ni un Ni aun entre Las suaves Familiaridades Con que nos favorece A veces Tu Majestad Infinita Tu poder Sin límites Y tus juicios Tremendos Que el Espíritu De temor Nos tenga Siempre Bajo Tu mirada Tu dirección Y Tu dominio Y que formando Una sublime Y deliciosa Unión de respeto Y de amor A Ti Nos haga ver Que la única Verdadera desgracia De la criatura Es el pecado Amén Espíritu Santo Fuente de luz Ilumínanos Espíritu Santo Fuente de luz Ilumínanos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén